En el proceso, en la primera fase del proceso de vacunación y por eso la vicepresidenta ministra, digo la vicepresidenta de la república ha dicho que va a estar, el gobierno estará pendiente de cualquier reacción de las vacunas AstraZeneca que se administraron aquí porque no solamente fue Sinovac, sino también AstraZeneca La AstraZeneca fue incluso la primera Recuérdense que la AstraZeneca fue de último minuto que se aprobó que la OMS la aprobó y entonces llegó un lote rapidísimo desde la India pero en la república dominicana no ha habido ningún tipo de defecto que tengamos hasta ahora conocimiento y se manipula tanto la información que uno no sabe Muy bien, ahí hay un asunto que hay que tomar en consideración Muy bien mis amigos, vamos a continuar con el contenido del programa de mañana del día de hoy El lunes 15 de febrero, oigan esto, la república dominicana recibió las primeras dosis de vacunas anti-COVID fabricada por AstraZeneca Oxford AstraZeneca y la universidad de Oxford, ¿no? El gobierno ha establecido acuerdo con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, entre otras para adquirir más de 15 millones de dosis pero las empresas se han retrasado en la entrega de los paquetes Italia, Dinamarca, Noruega e Islandia, además de Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo se encuentran entre los países europeos que decidieron suspender la inmunización con todas las dosis de AstraZeneca o solo con algún lote en concreto a la espera de que el Comité de la Agencia Europea de Medicamentos finalice su investigación sobre los casos reportados de reacciones a esa vacuna La razón de la suspensión de las vacunas se debe a la posible relación entre la administración del fármaco con varios casos de trombosis El trombo es un coágulo sanguíneo que se forma en un vaso y permanece allí puede producirse un vaso sanguíneo y obstruir el flujo sanguíneo en ese lugar impidiendo el suministro de oxígeno y flujo sanguíneo a los tejidos circundantes Esto puede ocasionar un daño, destrucción o puede ser un infarto e incluso la muerte o necrosis de los tejidos que se encuentran en esa área o sea que aparentemente la vacuna en principio se ha dicho que la fabricada la producida por la India ¿no? en Surum Institute llamada Covishel esa Covishel es la vacuna de AstraZeneca que aparentemente ha causado problemas y sobre todo es un gran problema porque es un trombo el trombo podría producir un accidente cerebrovascular puede producir un infarto puede producir bueno los médicos saben por supuesto mucho más que nosotros pero eso es lo que se entiende es como cuando un pegote de lodo te obstruye una tubería ¿eh? y ahí se paró todo entonces exacto, exactamente un ACV muy bien señores adelante Yerian miren con relación a esto el norte de Europa como ya decías tú bueno Italia que está en la parte sur Dinamarca, Noruega, Islandia Estonia, Lituania y Letonia y Luxemburgo ¿verdad? son los países que hasta ahora han si se quiere suspendido la vacunación con AstraZeneca a mí no me parece que esto sea una cuestión directamente ligado a la vacuna en sentido general pudiera ser casos aislados y no me parece a mí tampoco que necesariamente tengan que ver con la vacuna en sí porque fíjense ustedes que en la República Dominicana y en gran parte del mundo ya se está utilizando la vacuna AstraZeneca y también en América Latina se está utilizando la vacuna de AstraZeneca y hasta ahora no hemos escuchado ningún tipo de reacción a la vacuna entonces sería bueno que estos países profundicen en las investigaciones recuerden señores que va a haber ahora muchas competencias con relación a esto va a haber muchas competencias de las vacunas tratando de desmeditarse una con otra para que la que se venda sea la de cada quien entonces es importante ver ya los estudios a mí realmente no me parece que que esta vacuna de AstraZeneca sea quizás la causante de esta situación de coágulos que en principio se estaba hablando de coagulación sanguínea de trombos entonces básicamente fue creo que uno o dos pacientes lo que lo que le sucedió esto y entonces se ha asociado a la vacuna hay que esperar hay que esperar hasta ahora en la República Dominicana las primeras dosis que llegaron precisamente fueron de AstraZeneca de la India que básicamente donde están donde se produce esta vacuna en mayor cantidad y entonces se llegaron aquí unas primero creo que unas veintisiete mil luego unas treinta y unas treinta mil y se colocaron al personal médico hasta ahora no hemos escuchado ningún tipo de reacción del personal médico en la República Dominicana y también quizás personal de primera línea luego llegaron las setecientos ochenta mil de China la Sinovac y también se está colocando y no hemos escuchado hasta ahora ninguna 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 verdad ninguna reacción yo he hablado con muchísima gente que se ha vacunado incluso tú te vacunaste Amado ya verdad no has tenido ningún tipo de reacción de manera que decirle a la gente que no se asuste que no se asuste porque esto es normal que suceda cuando hay una situación de una vacuna la gente tiene miedo es posible que se levanten incluso rumores gente que son incluso antivacunas cuando me puse la vacuna me dio hambre pero es que yo no había comido todavía qué vaina qué vaina entonces con relación a esto señores miren no no creo de verdad y le voy a dar el beneficio de la duda a las autoridades del norte de Europa especialmente en Dinamarca que es donde en principio se inicia la suspensión yo entiendo que no que esto incluso Reino Unido que está ahí mismo en esa ala de Europa dice que no que ellos van a seguir aplicando la vacuna porque es la que ellos han estado aplicando y la defienden dice que funciona perfectamente entonces me parece que es algo momentáneo y que ya luego se va a resolver en la República Dominicana va muy bien el proceso de vacunación con la vacuna china la Sinovac y entiendo que la gente no debe asustarse por eso porque son situaciones aisladas fíjense ustedes que el mundo entero se está vacunando el mundo entero se está vacunando y son casos esporádicos que se han dado en el norte de Europa que no llega ni siquiera a 10 personas entonces hay que esperar los resultados de los estudios que se van a hacer que se están haciendo imaginamos que esto debe ser algún tipo de situación aislada no necesariamente tenga que ver con la vacuna mira hay varias informaciones que dan cuenta de que realmente no es para preocuparse el asunto de los trombos por ejemplo Jaime Jesús Pérez que es vocal de la Asociación Española de Vacunología incide en que tal y como dice la EMA que es la entidad encargada de la 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 vacuna análisis investigación de vacunas en Europa nada indica que los eventos tromboembólicos hayan sido causados por la vacuna la frecuencia de estos casos no es mayor de la esperada en población no vacunada ok o sea es decir la población si comparan los números la población que no se ha vacunado todavía causa las mismas cantidades de tromboembolia que la que están causando aquellos que se han vacunado eso quiere decir que aparentemente verdad en una primera en un primer análisis lógico la indicación básicamente es que aparentemente eso no es lo que está provocando las embolias la nota de EMA intenta calmar las aguas tras el anuncio en Twitter del ministro de Sanidad danés Magnus Heunig que dice que su país suspendió la vacunación con la dosis anglo-sueca como medida de precaución las autoridades sanitarias han suspendido la vacunación de AstraZeneca tras una señal de un posible posible efecto secundario exactamente o sea no hay nada en concreto no hay nada para preocuparse en realidad los números en Europa lo que dan cuenta es de que se han producido casos en gente vacunada de trombos y que no necesariamente eso tiene que ver con el hecho de haberle administrado la vacuna la vacuna la vacuna que de AstraZeneca pero producida en la India esa es la información por ende a los dominicanos que se vacunaron primero los médicos sobre todo sería terrible ¿verdad? que provocara efectos secundarios porque lo primero que se vacunaron fueron los médicos entonces estamos en problema estaríamos en problema pero no no hay ninguna situación con eso miren con relación a propósito de la vacuna y del coronavirus el gobierno dominicano ha anunciado que en la república dominicana hay cinco variantes del coronavirus a mí generalmente me parece impresionante esto porque yo estaba he estado investigando y no hay en el mundo cinco variantes del coronavirus ahora mismo o sea hay unas cuatro variantes que tienen mutaciones a su vez fíjate tú que por ejemplo la variante británica que fue la primera que se detectó que es la B1 B117 o B117 esa tiene 23 mutaciones y posiblemente según los científicos posiblemente no está determinado se esté asociando a un número más alto de muertes la variante sudafricana que es la B1351 tiene varias mutaciones no las especifican y la variante brasileña que es la P1 tiene 17 mutaciones fíjense ustedes que son variantes y las variantes en sí tienen mutaciones hay otra variante que está en Japón que es la E484K entonces hasta el momento por lo menos los datos que yo tengo y que he podido investigar hay cuatro variantes del coronavirus en el mundo con sus respectivas mutaciones como la república dominicana sabe que tiene cinco variantes y no te dice cuáles son bueno aquí lo dijo alguien de UNIVE en el país y lo dijo que desde noviembre ya tenían esa información pero ¿cuántas? se ha dicho hace unos días salió la prensa pero la cuestión sería y que sería bueno que la vicepresidenta le dijera al país cuáles son esas variantes bueno vamos a aprovechar el momento para saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros buen día amado buen día amable televidente agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas que nos tienen interrogante pero sin tratar de ser el más informado si mal no recuerdo aquí se estableció a principio de año a finales del otro de que en el país se había identificado la variante de Japón tengo entendido bueno vamos a y esa parte vamos a escuchar unas declaraciones que tenemos acá del presidente del Colegio Médico Dominicano don Waldo Ariel Suero vamos a ver adelante este documento que se está emitiendo en los diferentes países con respecto a lesiones de tromboembolismo relacionado con esta vacuna todavía está en estudio y en investigación consideramos que nuestro país también debe poner un freno frente a esto por si acaso en la realidad sea así entendemos que en este momento ya la AstraZeneca hemos utilizado la que habíamos tenido la que nos había llegado y la segunda dosis que le corresponde a aquella persona que la ha utilizado ya sería en lo posterior porque esta diastracena la segunda postura va al mes a la sexta semana o sea que da tiempo a que evaluemos si realmente esos casos que se han reportado de embolismo corresponden o no a la administración de este tipo de vacunas ¿qué entonces recomienda el Colegio Médico de Estado no esperar seguir investigando la realidad si es producto de esta vacuna para que no se siga administrando y la segunda dosis que le corresponde entonces ver el seguimiento porque realmente estamos frente ahora en una odisea de sí o si no pero lo que hay es esperar ahora los resultados reales en los demás países bien mis amigos ahí escucharon ustedes las declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano Sesional Duarte el amigo Marcos Bonilla así que bueno vamos a ver qué va a pasar vamos a ver qué opinan porque la verdad que los casos no son no son tanto eso es lo que han dicho algunas personas incluyendo AstraZeneca que ya ha dado una declaración defendiendo su vacuna Francis cuéntanos qué tú opinas de esta cuestión de la vacuna de los coágulos de los trombos y de que algunos países han abandonado el proceso de vacunación hasta ver qué va a pasar bueno la realidad es que Holanda y demás países que han anunciado Austria la paralización específicamente en esta vacuna y el asunto está en que quienes han recibido la primera dosis deben recibir la dosis según la segunda dosis de la misma marca no puedes tú variar la la vacuna que se te suministró y en razón de que se hayan detectado aunque a ti no ponerte la segunda dosis o el refuerzo de de otra que no está cuestionada entonces eso sí va a haber tendrán que que definir cómo resolver ese problema porque en definitiva la incidencia de este de esta aparición de de coágulo ha sido identificada en varios países con la misma aplicación entonces hay que guardarle cierta credibilidad al tema y a mí lo que más me preocupa es que esta vacuna su compra implica en principio una serie de requerimientos legales donde el país no puede reclamar prácticamente donde no hay justificación para reclamo simplemente usted acepta o aceptas y que de caso de de este tipo el país no estaría demandando a la compañía todos esos son temas que tendremos nosotros que analizar a profundidad para saber hasta dónde está el grado de responsabilidad porque hay un acuerdo de confidencialidad y de no penalidad por razones de situaciones que se den incluyendo si hay muertos no son responsables porque es una cuestión de que es una vacuna que se hizo en tiempos récord correcto y además se sobreentiende que la intención es salvar vidas y dentro de salvar vidas es lo mismo que sucedió en la república dominicana que en principio estaban administrando un medicamento que claro eso es una posición una opinión mía verdad debo aclararlo yo creo que ese medicamento que estaban administrando con el objetivo de salvar vidas terminó matando mucha gente aquí en la república dominicana y en gran parte del mundo porque luego o no salvándola porque luego se demostró que más que bien estaba haciendo daño ese era el que se utilizó al principio no me acuerdo incluso se hizo famoso porque el doctor Sánchez al doctor le probó sin embargo hubo mucha gente que cuando se lo administraba entonces le provocaba la embolia y paro cardíaco y eso naturalmente terminó haciendo mucho daño nosotros con la experiencia entonces la experiencia en estos países tendremos oportunidad de saber que realmente sucede porque de hecho aunque ha sido hecha en tiempos récord no deja de tener una cierta implicación de de análisis por parte de la propia empresa para poder garantizar que el objeto de salvar vidas sea realmente ese y que haya entre otras cosas recuérdense ustedes que ha habido una especie de campaña de terror al conjugar el plan que ha definido las vacunas con un plan ad hoc supuesto esto es un asunto que pone más en entredicho la efectividad pero como así para la gente que no es abogado plan acto bueno tenerlo como un segundo una alternativa exactamente entonces como un plan B un plan B para que los muchachos del barrio no entiendan entonces cuando nosotros tenemos una situación de esta naturaleza debemos de crear el ambiente para el plan B y que nosotros tengamos claramente como dominicanos que se discipline las decisiones que se toma por salud pública en razón de lo que hemos visto en los últimos días que han sido un tanto duditativas te explico la duditativa es decir un poco ambivalente no concreta y hay opinión del ministro opinión del gabinete opinión del infectólogo o el biólogo es decir que hay una serie de cosas que con esta situación que se da en el mundo y en estos países deben ponerse en contacto para confirmar o trabajar la parte de la primera dosis con respecto a la segunda dosis que no sea más que la misma dosis como dijo el doctor Luis Rosario están garantizadas y resguardadas la segunda dosis cuando le corresponda porque ellos tienen su tiempo claro entonces esto en República Dominicana debemos de tenerlo muy pendiente antes de suministrar la AstraZeneca pero ya creo que se ha suministrado aquí sí, sí fue la primera que se suministró 100.000 dosis se administraron al principio entonces si no ha habido ningún ojalá si no ha habido ninguna situación aquí de esas 100.000 dosis porque las próximas vienen ya en una semana lo que pasa es que la incidencia de los trombos ha sido muy poca por eso es que mucha gente no le está dando una relación directa entre la administración de la vacuna y la enfermedad porque en realidad no ha sido no son muchos casos de hecho una de las características que produce el COVID coronavirus 19 es que genera coágulos sí está como muy relacionado a la enfermedad entonces cuando te dicen que la inoculación del virus pasivo que es con el objetivo de ir al ADN y convertirlo ARN ese es el ayuntamiento del Instituto Nacional ARN es para que haya una identificación y el organismo tenga y se active nuestro equipo de defensa porque es un equipo es un órgano nuestro órgano es un órgano perfecto así es vamos a la pregunta del día considera usted suspensión de vacunas AstraZeneca en otros países podría afectar la disposición de administrarse de dominicanos a vacunarse la disposición de los dominicanos